No, sería bueno aclarar que el maestro que está aquí, nos está acompañando, decir que el maestro comenzó a grabar sus primeras canciones con disco fuente, y este trabajo que hizo, te olvidé, lo hizo casi en el mismo periodo 54, y siguió grabando con la sonora curro, ahí donde está el patuleco que es de José Barro, que es el trabajo que tenemos aquí en el 78. Está delirando lo que sale de tu vida. Está delirando el torito. Esa es una etapa, se puede decir, diferente a lo que es Bobea, en sentido de ritmo, porque aquí está Chande. Bueno, entonces, les parece, si vamos así por partecita para aclarar, entonces. Entonces, él grabó primero fue, te olvidé, en el 27 de diciembre de 1953 aquí en Bogotá, para el sello curro, te olvidé que sigue vigente, este es el himno del carnaval, o uno de los himnos, tal vez este es el que más suena en Barranquilla en los carnavales. Luego, ¿qué siguió? Temas de José Barros. Ya usted se hizo a conocer con Te Olvidé. Sigue varios temas de José Barro, de Torito. Bueno, el Torito. ¿Usted se acuerda de eso, maestro? El Torito, el Torito, eso era de un cianaguero, ¿no? El Torito. De Gustavo Rada. Eso, Gustavo Rada, así es. Pasó una bala a la rastrera, me arrastró mi catarrón. Pasó una bala a la rastrera, me rompió mi catarrón. Pelonguito Salomón, pan caliente en tazajera. Pelonguito Salomón, pan caliente en tazajera. Si el Toro fue de azúcar y los cachitos de empanera. Si el Toro fue de azúcar y los cachitos de empanera. Si el Padre Garrochero, cuánta garrocha tuviera. Si el Padre Garrochero, cuánta garrocha tuviera. Si el Padre Garrochero, cuánta garrocha tuviera. Ajá, bueno. Miren, este número también lo grabó Yo Arroyo y fue éxito. Todavía lo escuchan en los carnavales de Barranquilla. Pero la primera versión, cuénteme, ¿fue así o no? ¿Fue grabada por él? La primera versión del Torito, ¿sí? Y eso, ¿qué orquesta fue, maestro? ¿Eso fue con Peñalosa o con Pacho Garrochero? No, eso fue la Sonora Curro. Ah, fue la Sonora Curro. La Sonora Curro. ¿Pero en qué? ¿Dónde se grabó? Eso se grabó en Cartagena. Ah, sí, ya fue en Cartagena. Pero era el grupo de Pacho Garrochero. Sí, él era el director. Sí, porque... Sí, porque aquí aparecen varios temas. Está el Torito, el Batuleco. Ese es Pacho Garrochero. Chapustín, Petruzano. ¿Curro, la Sonora Curro de él? El Llorón. Bueno, entonces, venga, aclaremos. Hay dos formas... O sea, la palabra Curro tiene dos connotaciones. Uno como la Sonora Curro, que era propietaria... O sea, Sonora es como un formato, como si fuera la Sonora Matancera, que tenía dos trompetas, ¿sí? Pero también había el sello Curro. Era así, ¿no? O sea, que el sello discográfico Curro, de Curro Fuentes, José María Curro Fuentes, ¿sí? Entonces, Curro era productor musical, ¿cierto? Productor discográfico. Sí. El dueño de ese sello, ¿no? Como era hermano, me imagino que las grabaciones las hacían en disco Fuentes, ¿no? ¿Cierto? Él era... Simplemente venía con un prensaje diferente. El sello Curro y Fuentes. Entonces, Fuentes pensaba su disco como Fuentes, y José María Curro Fuentes, con Curro Fuentes. Curro, que era también el apellido Fuentes, hermano, era ese hermano de Toño Fuentes. Entre otras cosas, yo no solamente le doy hechitos para ese sello, con orquesta. También era un tema que sonó mucho, que sonó, que fue nostalgia campesina. Ah, sí, pero eso es por más adelante, ¿no? No vamos a ver más adelante. Sí, pero como estamos haciendo como un recuento cronológico, entonces, sí, sobre el 78, entonces ya hablamos de, ¿cómo se llama este tema? El Torito, bueno. ¿Qué otro número grabó usted por esos tiempos? Pero esto fue grabado ya en Cartagena, ok, no aquí en Bogotá, ¿sí? No importa que salió con el sello Curro y de pronto ahí estuvo la orquesta de Pacho Galán, ¿nos dice usted? Te olvidé de aquí en Bogotá. Sí, te olvidé, sí. Ahí estuvo Chapochín. El Torito fue aquí en Bogotá. ¿El Torito usted lo grabó aquí? El Llorón, el Llorón, el Llorón, el Patuleco, el Dormilón, que están dentro de ese trabajo. El Patuleco se fue grabado en Barranquilla. Ah, ok, entonces hablemos del Patuleco. Eso es de José Barros, ¿no? Sí, José Barros. Bueno. Eso lo da con la orquesta de Pacho Galán. Pacho Galán, Pacho Galán con su orquesta. Cuando el maestro Pacho estaba con su orquesta, ¿esto pudo ser qué, años cincuenta? Eso fue después de los cincuenta, ¿cierto? Después de cincuenta y tres. ¿Cincuenta y tres? Sí. Pero el mismo año que grabó Te Olvidé, no. En cincuenta y tres. Más adelante. No sé, él grabó Te Olvidé en el cincuenta y tres, en diciembre. En cincuenta y cuatro, después. Mitad de los años cincuenta. Sí, por ahí, por cómo vamos a ver. Una serie de grabaciones. Que hubo en esa época. O sea, que usted se hizo conocer fue por el Te Olvidé, y ahí lo empezaron a llamar. Ahí me da, para mí me ocurre de ver, está delirando también. Ah, eso. Fue otro tema poderoso. Ese es muy lindo, bueno. Todo eso, miren, amigo, todos esos números fueron más de carnaval. O sea, todo esto que usted escucha, lo pasa a delirar. Maestro, un pedacito que ese número está muy chévere. A ver, acuérdese, a ver, ¿cómo es? Ya. Ya pasaron todas las que me van. Esas que me trajeron dolores. Ahora con palabras a la mera. Puedes a mi vera. En busca de amores. Pero como yo no lo he nacido. Es mejor que te vayas volando. A buscarte otro que te quiera. Vete de mi vera. Es que me dando. La paz es delirando. Por un amor sincero. La paz es delirando. Por un amor sincero. La paz es delirando. Delirando. Bueno, por eso no hay. Vamos a discutir por eso. En todo caso, pues usted grabó esto fue con la orquesta de Pacho Balán. Pacho Balán. Sí, sí. Y esto, esto también creo que lo grabó Ramón Ropahín. Ropahín dirigía la orquesta. Ah, ya. Para ese tema. Ah, ok. Entonces, estos fueron arreglos de maestro Ramón Ropahín Elías. Un pianista espectacular que también vivió aquí en Bogotá. Era cienaguero por ahí de como de tasajera. Bueno, un tema de él que gustó mucho, que se llama, se acabó. Ah, también. Otro. Lindo que eso, eso, eso lo grabó también Juan Carlos Coronel. Un pedacito maestro, ¿se acuerda? No, pero vamos, vamos, porque eso ya es posterior para que vuelva. Sí, porque ahí está, para ir desarrollándolo. Ok, ok. ¿Qué sigue? Sí, maestro, ha habido una inquietud. Este es del sello Fuente, La Negra Carmen. Usted grabó ese tema con los guacamayos. Fíjate cómo hacía Fuente. Creaba grupos con ideas de él, donde el maestro, cuéntenos, cómo fue ese trabajo de La Negra Carmen. Bueno, aquí no nos lo he aprendido en los estudios. Mírenlo acá, amigos. La Negra Carmen. La Negra Carmen se la pasa caminando, no se dé profundización y termina en corralito. Él llega en busca de esos negros piñoneros. Se paga Rafael, que se vende los hábitos. La Negra Carmen viene de la montaña. Viene en busca de los piñoneros. La Negra Carmen viene de la montaña. Viene en busca de los piñoneros. Eso es la famosa Negra Carmen. Amigos, pensaba que me tomó así de sorpresa. Esto no lo hemos ensayado. Sí, hay otro trabajo, que yo quería preguntarle al maestro. Es sobre la paloma de Adolfo Echeverría. Cuéntenos cómo fue esa grabación. ¿Usted hizo parte de esa grabación? Sí, yo la grabé. Eso fue para el disco Tropical. Eso fue también en los años cincuenta y pico. ¿Ahí está el disco? Sí. La Paloma. Es ese, ¿no? Sí. ¿Ese tema? Es el de La Paloma, para Sello Eva. Fíjate la calidad de grabaciones y estilo del maestro con diferentes orquestas. ¿Pero él lo grabó? Él estuvo, dice. Ah, usted estuvo ahí en esa grabación. Claro. Pero lo grabó fue la orquesta de Adolfo Echeverría. No, el grupo aquí se canta Alberto Pacheco y su conjunto. Ah, ajá. Pero parece que el maestro estuvo también presente en ese trabajo discográfico. Bueno, amigos, miren, yo tampoco conozco estos, porque estos son joyas. Alberto Pacheco fue rey vallenato, barranquillero, ¿sí? Tocaba acordeón, era así, ¿no? Él me tocó el acordeón cuando yo grabé ese paloma. ¿A usted lo grabó? Como le hace el paloma, el paloma, el compa, cuando llega a su casa. Arriba, entonces usted le va abriendo el compa y por la puerta se asoma. Y le hace tururú, tururú, tururú. Y le hace tururú, tururú, tururú. Y le hace tururú, tururú. Pero esa es composición de Adolfo Echeverría. Y usted lo grabó. Yo lo grabé con arreglos de Juancho Esquivel. Ah, con arreglos de Juancho Esquivel. Ah, bueno. Bueno, entonces, miren, amigos, aquí estamos sacando joyas que nunca habíamos visto de discos en formato 78 revoluciones por minuto. ¿Qué seguimos? Hay un trabajo, Mañi, este es con Dos Américos. Siempre se ha conocido de Alberto el trabajo de Guerre Guerre. Pero aquí hay un trabajo que se llama El Cocarrón. Y la parte B está Que se queme, que se quema el monte, Alberto. Bueno, amigo, yo les confieso que yo, yo no, yo, este tema lo hemos escuchado por las cantadoras de Buyerén. Y de música tradicional de Bolívar, ¿no? Por ejemplo, Telvina Maldonado cantaba, Si se quema el monte, déjalo quemar. Que la misma se va, vuelve a retoñar. Era como un fandango en seis octavos. Pero no sabíamos estas versiones. Entonces, él grabó con Don Américo y sus caribes estos temas. Ya vamos a seguir. Estamos todavía en 78 revoluciones. Bueno, amigos, comprenderán que... A ver... Bueno... Colonial. Bueno, es el de República Dominicana, ¿cierto? Es el de República Dominicana, ¿no? No, Puerto Rico. Bueno, amigos, estamos aquí sacando, esculcando discos que yo, por lo menos, nunca había visto. Tal vez el maestro también no se acuerda de todo lo que él grabó. Sí, vamos, vamos aquí a mostrarle a ustedes que Alberto llegó a grabar en República Dominicana y Puerto Rico. Logramos conseguir un disco grabado en Puerto Rico para el sello colonial. Se llama Beltrán Morosco, con el conjunto tropical, cantando Alberto Fernández. ¿Cómo fue eso en Puerto Rico, Alberto? Ese trabajo... ¿Sí se acuerda, maestro? Nosotros llegamos primero a República Dominicana, a un festival panamericano que hubo allá. Ahí llegamos para el disco Riney, de República Dominicana. Hicimos un programa en radio, en la República Dominicana, y el gerente de Puerto Rico, no soy yo, nos mandó a buscar porque él quería tener esas grabaciones con el trío, volver a su vallenato. Fuimos de Puerto Rico, de República Dominicana, a Puerto Rico, a grabar un disco. Y grabamos tres romperias en la misma noche. Esperábamos a las cuatro y media de la mañana, terminamos la grabación, y esperábamos el avión costelegio que venía de Avianca, que venía de España, y nos recogía a las cinco de la mañana, a Puerto Rico, Barranquilla, Barranquilla, Bogotá. ¿Esto fue con el grupo de Bové, el trío de Bové, su vallenato? Acompañado con un grupo de Puerto Rico. Ah, ok, amigo. ¿Qué sello es esto? Ahí dice Colonial. Sello Colonial. Esto fue grabado en San Juan, Puerto Rico. En San Juan de Puerto Rico. Pero en formato trío, así, o con otros músicos de Puerto Rico. Con músicos de Puerto Rico. ¿Y qué música esto era? ¿Paseos? Paseos de todo. Allá todo, allá todo decían cumbia también. ¿Paseo vallenato? Sí, ahí dice, bueno, no se va a ver bien, pero bueno. Estas son rarezas, amigos, miren, imagínense. Números grabados en Puerto Rico con el trío de Bové y también con músicos boricuas, no sé, yo no sé. ¿Esto fue de qué? ¿Cincuentas también? ¿Cuándo fue esto, Alberto? Eso fue... Cuartecto Tropical, se llama, y el otro era ese, el Conjunto Tropical. Conjunto Tropical. Amigos, aquí me corchan, porque yo hay cosas que no, no, de esto si no... ¿Usted se acuerda, maestro? Allá está el diploma, allá está la voz dominicana. Sí, muy bien, muy bien. ¿Esa te la dieron en Puerto Rico? No, 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 pero... Ahorita lo tomamos para que... Sí, ahora lo tomamos.